DVR, tú que estás ahí, hay un tema que a mí me interesa mucho saber, que es el de que ahora se está poniendo un poco de moda, o sea, un poco que es el de los trajes ápticos, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sepa dónde está yendo esto y me encanta. Realmente es un traje que lleva unos sensores, ¿vale? Y tú como programador, esto lo tienen que hacer los programadores de los juegos, ¿vale? Cada uno, y tienen que identificar exactamente cuando tú tengas, estemos jugando y tú tienes un chaleco, si yo te disparo a la pierna, el juego tiene que ser capaz de leer que yo te he disparado a la pierna, y entonces literalmente hay como las cosas estas que se ponen en los músculos que te dan descargas, pues te dan descargas. Y además se puede hacer literalmente que duela o que incluso te caigas, que evidentemente, oye, ha habido una vez, no voy a decir la marca, ¿vale? Pero en una demostración, y creo que fue en Gamescom, en el que no lo tenían capado, y uno de los usuarios se lo puso sin saber, y era un influencer que estaba grabando un gameplay, y le dieron en la pierna, en el gemelo, se le subió, le pegaron un tiro, se le subió el gemelo, se cayó, una hostia tremenda con el headset, y se lesionó. Y tuvo una rotura en el, como en lo que duele que se te subió un gemelo. Y entonces eso fue un show tremendo. Bueno, el traje era bueno. Funcionar funcionaba, pero lo más interesante y lo más controvertido, que creo que ahí es donde puede que empecemos a ir, que va a ser sobre todo con las aplicaciones sociales, ¿vale? El hecho de que yo pueda ir hacia ti, y te pueda acariciar, y tú lo puedas notar, eso es la parte que va a empezar a cambiar, y creo que eso es lo que nos va a dejar los cerebros fritos. Claro, es que ese es un tema que yo quería tratar, porque yo he visto como que, bueno, ya el tema del metaverso ya salió hace tiempo, ¿no? De relacionarnos así, pero en el punto en el que tú a alguien le puedas poner un traje así, y que yo pueda quedar con alguien, y sea prácticamente como estar en persona porque nos tocamos, porque tal, o en el tema del no por, que en el no por también, si te pones un traje áctico y estás viendo no por, al final puede hacer que dejes de relacionarte con personas porque el estímulo real lo estás teniendo, o sea, ¿tú crees que puede ser peligrosa la deriva a nivel de que se deshumanice todo totalmente? No lo creo, lo sé. Es decir, si vemos la tendencia ahora, hay una aplicación que es una aplicación de mensajería móvil, antes de que saliera Chachipitito o eso ya existía, se llamaba Réplica, la cual literalmente es una aplicación de mensajería en la que tú seleccionas a tu pareja, a tu novio o tu novia, y se va comportando, y tú lo vas educando a cómo quieres que se comporte. Y eso tiene decenas de millones de usuarios de pago, ¿vale? Y ahora si tú eso lo extrapolas a literalmente ponerte las gafas y tener a tu novia de forma artificial, ya hay países que se están volviendo locos como son, por ejemplo, Japón. Los japoneses son socialmente inadaptados ya. Y eso está pasando en Asia mucho más fuerte, pero es que hay muchísimas tendencias en todos los países y Estados Unidos no está tan por detrás. Y a mí eso, por un lado, es otra de las cosas que digo, ostras, ¿quiero entrar o no quiero entrar? Porque sé que hay muchísimo dinero en los acompañantes virtuales. Hay un montón de líneas morales que yo tengo claro que sé que no quiero cruzar, pero que evidentemente lo va a cruzar alguien. Y uno de los casos que más miedo da, y si encuentro el vídeo, a lo mejor os lo paso para que lo pongáis en las notas, hay una mujer, una madre, creo que es china, si es una madre china, a la cual le ponen unas gafas y le han recreado el avatar de su niña de 6 años, la cual falleció. Pero con la inteligencia artificial, con dos horas de vídeo solo de la niña jugando, diciendo cosas, etcétera, etcétera, tenía su misma personalidad. Y si vieras esa madre reaccionar primero de emoción y en medio del proceso quitarse, porque se da cuenta de cómo te puede afectar esto, esos casos hay que estar muy preparados. Claro, es que te puede dejar hundido. Totalmente. No pasas la fase y ya te quedas a vivir contento en tus gafas. Claro, ¿cómo te quitas? Si tú has perdido a tu hija y de repente te pones las gafas y estás con ella, o sientes que estás con ella, ¿cómo te vas a quitar las gafas? Claro. ¿Cómo vas a volver a tu casa y ver su habitación vacía? Llevar el cerebro a un nivel de engaño espectacular. Lo es. Pero es que ya, o sea, si ya hay gente que, coño, en Clap Penguin se casaban y en el WoW también, etcétera. O sea, si hay gente que tiene relaciones virtuales en juegos, imagínate a ese nivel. Es que es una locura. Y yo creo que lo que da un poquito de miedo a la tecnología, la parte buena está amplificando muchísimo, pero también yo creo que a nivel educativo, y mira que creo que nosotros estamos en un percentil muy alto a nivel mental y de estabilidad, de hábitos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a cualquiera de nosotros, en cuanto nos perdamos un poco también, nos destroza. Imagínate a personas que no tengan herramientas para lidiar con esto. Yo te iba a hacer una pregunta a raíz de esta conversación que creo que viene al caso y se me ha acabado de ocurrir. Tú has jugado a Assassin's Creed, ¿no? Sí. ¿A cuánto estamos del ánimos? ¿Pero te refieres al de realidad virtual o no? Sí, claro. En plan, en el momento que ya tenemos trajes, tenemos capacidad de ver cosas. O sea, es que al nivel que avanza todo con la inteligencia artificial, que de verdad que hace seis años nadie hablaba de esto y el avance que ha metido. Y es exponencial. Claro, por eso digo que llegará un momento en el que podamos recrear situaciones. Es que ya el ánimos de meterte en el cuerpo de otra persona y vivir experiencias... Lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer. ¿Habéis visto la película de No te despiertes, querida? Ah, bueno, espera. ¿A cuánto está eso? ¿Tú que estás dentro? Pues mira... Esta conversación no es la primera vez que la he escuchado 100%. No, evidentemente no. Claro. A nivel tecnológico... Es que claro, voy a dejarlo todo como rumores. Entonces, pero entre el 29, 2029 y 2032... La agenda 2030, lo sabía. Va a empezar a haber un nivel de locura tecnológica muy fuerte. Nosotros vamos a ver el tema de gafas de realidad aumentada, que van a empezar sobre todo entre 2027, 2028, 2029, que básicamente las gafas de realidad aumentada, para quien no lo sepa, unas gafas normales, que van a tener una camarita, y aparte te van a poder mostrar cosas a tu alrededor. Tú, por ejemplo, te pones tus gafas, que van a parecer las mismas Ray-Bandes de toda la vida, pero que Google Maps... Tú vas a mirar al suelo y vas a ver la flechita de Google Maps, o vas a mirar una tienda y vas a ver las mejores reviews, o el menú de la carta directamente. Todo eso, 2028, 2029, va a ser una realidad. Pero a partir de 2030, y el problema es que va en contra de las leyes de la física, el tema de meter cosas en chips y tal, pero ya se están empezando a ver un montón de formas de cómo conectar al cerebro. Y, por estimaciones que tienen diferentes empresas, en torno 29 al 32 es cuando creen que eso puede empezar a ser comercial ya. Claro, es que, bueno, es justo a colación a esto, Starlink ya ha puesto microchips en cerebros de gente que a lo mejor tenía parálisis y tal, y pueden jugar a videojuegos solo pensando con la mente. O sea, en el momento en el que eso lo pueda llevar a dormirte y vivir tú dentro del juego, o sea, es... Eso va a ser... Y de nuevo, bueno, aquí hay una de mis series de anime favoritas, se llama Sword Art Online. Sí, me encanta. Brutal. Sí. O sea, es brutal que ese... Yo de pequeño quería, no, a ver si sale esto ya, por favor, lo quiero ya. Claro, entonces eso va a ser una realidad. O sea, nosotros ahora mismo tenemos cosas maravillosas de la tecnología, oye, que nos permiten amplificar. Hay un uso, un caso de uso que me encanta, que es cómo la educación puede llegar a cambiar. Es decir, imagínate que tú a los niños, en lugar de que se lean un libro de historia, de repente puedan ser una persona que viva, cómo está Napoleón, la guerra, no sé cuánto, o cómo está pasando, o puedan ir, que ya existe una aplicación que se llama Traveller, que tú te vas a Machu Picchu, por ejemplo, y tú puedes hablar con la IA y le dices, oye, ¿qué es esto? Y tú vas en realidad virtual viendo por todos lados, y la IA le puedes ir preguntando cosas, etcétera, etcétera. Pero imagínate eso, con cosas históricas, interaccionar, todo eso, pero el problema va a ser que normalmente vivimos en un mundo lleno de insatisfacción, ahora mismo. Y todos, por muy bien que estemos, siempre, como se dice, el césped del vecino está mucho más verde y mucho más grande, ¿no? Si nosotros tenemos una herramienta que te puede decir, oye, ¿quieres cambiar tu realidad ahora? Ya, ahora mismo. ¿Cómo le dices que no? El Matrix, literal. No, literal habrá gente que viva con suero conectado pasando 23 horas al día dentro de la realidad virtual. Claro, ahora yo tengo otra pregunta más profunda aún. Pero un segundo, ¿habéis visto No te despiertes, querida? Creo que es. No la he visto. ¿No sabes cuál es? No. Pues no os hago spoiler, pero a colación de esto que acabamos de hablar, brutal y en la parte súper tétrica de la que tú dices. ¿Hasta qué punto el Nanimus va a llegar? Y tú dices 2030, 2032. Con el gran reset. Claro, con el gran reset. Ahora tengo la pregunta, que es si se desarrollase tan fuertemente la realidad virtual, ¿hasta qué punto nosotros no somos eso? Es que es una fumada. Sí, puede ser. O sea, ahí, si se sigue desarrollando la tecnología al punto en el que estamos, si tú puedes crear una vida paralela, o sea, es que es literalmente eso. Y cuando te vas aquí a dormir, ¿te despiertas allí? Es que a mí, cada vez, hablar de esto, me parece menos de chalao. Sí, sí, sí. No, porque realmente, no solo que no vayas a ser capaz de diferenciar la realidad, sino que el concepto de realidad cambia. Porque si hay algo en el que tú realmente pasa el tiempo, cuando haces una acción, hay una consecuencia. Realmente esa es una realidad y algo que no sea desenchufable. Que ya eso, de nuevo, pasa. Lo que pasa es que el wow podría ser eso, pero no es tan inmersivo. Pero en el momento en el que, si tú al wow ahora mismo, de verdad, le metes la inversión, la inversión que puede tener Sao, por ejemplo, es que ahí pasa a ver otras realidades y tú tienes que decidir cuál quieres vivir. Ese es el cambio de concepto y es lo que da puto miedo. O sea, yo creo que es un poco como siempre dicen que la inteligencia artificial vendrá y quitará un montón de puestos de trabajo y mucha gente no tendrá que trabajar. Yo creo que los trabajos pueden ir un poco por ahí de que haya gente a lo mejor que literalmente el 99% de su vida lo pase en el wow y desempeñe una labor dentro del wow que la gente le pague por esa labor y con él, y con ese dinero él pueda mantener en su vida real poder seguir viviendo en el wow todo el rato. Claro, que siga con el suero enchufado. Literal, además es que va a ser tal que así. es que después de esta conversación no me parece ninguna locura. De hecho, yo me voy a ir descargando el wow.